Bueno, mi nombre es Eva Galvez, soy hija de padres mexicanos inmigrantes y mi trabajo es una clínica comunitaria y es un trabajo que me encanta. También soy mamá, soy mamá de dos hijos, mi niño tiene 12 años y mi niña tiene 14 años. Mi nombre es Emilio Deves, soy epidemiólogo, trabajo para Oregon Health Authority. Estudio y dirijo investigaciones en cuestiones de brotes de todo tipo de enfermedades. Adoro lo que hago, especialmente con nuestra comunidad latina, ayudándolos, informándoles acerca del COVID-19, de cómo protegerse y obviamente de vacunarse. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen sobre la vacuna del COVID-19? Las preguntas más frecuentes que recibimos de nuestra comunidad acerca de la vacuna del COVID-19 son preguntas acerca de los efectos secundarios. Es normal tener efectos secundarios, pero también es importante saber que estos efectos secundarios no lo van a llevar al hospital, no van a ser peligrosos. ¿Qué piensa usted? Totalmente de acuerdo. Pienso yo que muchos papás, cuando se tratan de los hijos, yo sé porque yo soy mamá, nos preocupamos mucho por los efectos secundarios, pero así como dijo el doctor, realmente los efectos secundarios no son peligrosos y hay que recordar que también es una muestra de que la vacuna está haciendo su trabajo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo sabemos que las vacunas son seguras? ¿Qué investigaciones se han realizado sobre la seguridad? Muchas de nuestras comunidades latinas en Colombia, en Brasil, participaron en los ensayos que se hicieron y sabemos que estas son comunidades que, aparte de los Estados Unidos, también han participado en nuestros ensayos. Tenemos muchos datos que verifican y que demuestran que las vacunas son seguras. Tenemos ya más de un año de estar vacunando a la comunidad y lo que hemos visto que son muy efectivas, sobre todo en cuanto a proteger contra la muerte, hospitalización, pero también hemos visto que son muy seguras. ¿Cómo funciona realmente la vacuna? La vacuna hace que nuestro cuerpo crea defensas o anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Así que al estar vacunados, si estamos expuestos al virus, nuestro cuerpo empiece a producir estos anticuerpos que nos defienden contra el virus, para que el virus no nos haga daño. Que es la manera de enseñarle a su cuerpo a protegerse. Le enseña a las células de su cuerpo a producir estos anticuerpos que lo van a proteger en el futuro. Hay menos casos de COVID. ¿Debo vacunar igual a mi hijo? Qué buena pregunta porque muchas personas se han olvidado que el COVID está con nosotros, que ha estado con nosotros por los últimos dos años y que va a seguir continuando con nosotros. El vacunarse es la mejor manera que usted puede para proteger no solamente a su niño, pero a su familia y a su comunidad. El niño va a la escuela, se tiene que proteger y esto es lo más importante. Exactamente. Estoy de acuerdo con eso. ¿Dónde tengo que ir para vacunar a mi hijo? Hay muchos lugares a donde pueden ir para vacunar a sus hijos. Uno de los lugares principales es ir con su médico o a su clínica. Allí van a tener la vacuna disponible. Y también hay muchas comunidades que también están vacunando ciertos días de la semana. Entonces lo importante es preguntar y informarnos. Y también lo más importante es recordarle a las personas que las farmacias tienen la vacuna también y puedan ayudarlo. Vaya a la farmacia cerca de su casa y lo pueden vacunar. Las clínicas tienen horas limitadas y como papás cuando estamos trabajando es bien difícil a veces de ir a la clínica a ciertas horas, pero las farmacias son una excelente idea y son muy seguras. Algún día quiero tener hijos. ¿Afectará la vacuna mi fertilidad o mi ADN? Es buena pregunta porque siempre nos han preguntado acerca de esto. Aquí en Oregon, en la universidad donde se han estudiado personas de 18 años a 45 años, acerca de problemas de fertilidad relacionados con la vacuna. Y en realidad no se han detectado ningún problema en cuestión de fertilidad. Si va a poder tener hijos en el futuro, no va a tener problemas. Como doctora, a mí me toca atender a muchas mujeres que quieren embarazarse. Y en último año he tenido mujeres que fueron de las primeras al vacunarse porque trabajaban en centros de salud. Y ellas ahorita están esperando bebés. Así que aparte de que tenemos muchos estudios que demuestran que no afectan la fertilidad, yo lo he visto que hay muchas pacientes que se han vacunado y han llegado a salir embarazadas y tener un embarazo muy sano. ¿Por qué mi hijo de 6 años recibe una dosis menor que los niños más grandes? ¿Es efectiva de todos modos? ¿Qué le parece? Buena pregunta. Así que cuando hablamos de la efectividad hay que aclarar, estamos hablando de muerte, hospitalización o de contagio. Entonces yo diría que son muy efectivas contra muertes, hospitalizaciones o enfermedad grave. Pero en veces aún hay gente que está vacunada que se puede contagiar, pero la ventaja es de que van a tener una enfermedad más leve. Lo que sí ha hecho es información científica, ensayos científicos que nos ayudan a saber qué dosis necesitan los niños de esta edad para obtener la mejor protección. Y también balancear con los efectos secundarios. Si queremos tener una dosis que es efectiva, pero a la misma vez que no va a crear muchos efectos secundarios. Exactamente. Especialmente la preocupación que tienen los padres acerca de los efectos secundarios en sus niños. ¿Es la vacuna segura para niños con alergias? Sí. Los niños con alergias deberían de ponerse la vacuna. Es muy segura y muy efectiva. No solamente los niños con alergias, pero también niños en nuestras comunidades que tienen otros problemas, especialmente problemas crónicos. Entonces es importante protegerlos porque estamos protegiendo a nuestro futuro. Exactamente. De hecho, tengo muchas mamás que me han preguntado que si es seguro en los niños que tienen asma. Y les digo que definitivamente esos niños con más razón hay que vacunarlos. Correctamente. ¿Por qué se demoró la autorización de la vacuna para niños de más de seis meses? No, yo creo que es importante saber que esto demuestra que los estudios científicos que se hacen, se hacen para validar el uso de las vacunas y para saber a quién y cómo estamos protegiendo a las personas. Oigo hablar mucho del Delta y Omicron. ¿Qué me podrías explicar que es una variante? Es una buena pregunta porque todos hemos oído hablar acerca del Alfa, del Delta, del Omicron. Las variantes que se han creado del COVID-19 son mutaciones o cambios que han ocurrido en el virus que usualmente son naturales para el virus. Entonces es importante saber que el virus va a seguir cambiando a través del tiempo, especialmente en personas que no han sido vacunadas. Lo más importante saber es que el Delta y el Omicron nos han afectado severamente en nuestra comunidad, especialmente en la comunidad latina. Y también diría que hay que recordar que estar al día con la vacuna no solamente quiere decir tener las primeras dos vacunas. También hay que asegurarnos de que tenemos ya el refuerzo, que para la mayoría de nosotros son tres vacunas. Habrá más variantes en el futuro. ¿Cómo podemos proteger a nuestras familias? Si las nuevas variantes van a seguir viniendo, porque hay muchas personas no solamente en los Estados Unidos, pero a través del mundo que no están vacunadas contra el COVID-19. Más variantes van a seguir apareciendo y la mejor protección que tenemos es al vacunarnos. La herramienta principal es la vacuna y estar al día con la vacuna. También recomiendo que podemos empezar a prepararnos como familia, también de otras maneras. Por ejemplo, hay que seguir usando la mascarilla si estamos en lugares donde no hay buena ventilación. También hay que asegurarnos de tener pruebas caseras en casa. Y también quisiera recordarles a todos de que si nos sentimos enfermos o si estamos enfermos, hay que también quedarnos en casa y hacernos la prueba. Algo muy importante. Así sea la gripe, así sea el COVID, no importa, quedes en casa, por favor. ¿Cómo se crean las nuevas variantes? ¿Podemos evitarlas? Qué buena pregunta, porque es algo importante que tenemos que recordar a las personas que las nuevas variantes se crean debido a las personas que no se han vacunado. Nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos el privilegio de tener vacunas en todos los lugares donde vayamos y tener la posibilidad de vacunarnos en todo momento. Esto no ocurre en muchos de nuestros países y es importante vacunarse para prevenir la creación de nuevas variantes. Y también hay que recordar que también las nuevas variantes se pueden formar en las personas en las cuales la inmunidad va disminuyendo. Entonces es importante no solamente el primer esquema de vacunas, sino que el refuerzo también. Se está retirando la obligación de utilizar mascarillas. Significa que estamos a salvo del COVID-19. Tristemente, el uso de mascarillas sí se ha retirado, pero esto no quiere decir que estemos a salvo del COVID-19. Hasta este momento lo que hemos visto es que las personas mayores de 65 años y personas con problemas inmunológicos van a seguir utilizando sus mascarillas y esto es una recomendación en este momento. Aunque se haya retirado el uso de mascarillas para la población en general, usted debe seguir utilizando sus mascarillas, especialmente si tiene problemas de salud. ¿Cómo debería proteger a los miembros vulnerables de mi familia ahora que están cambiando las reglas en cuanto del uso de mascarillas? Muy buena pregunta y muy importante. Especialmente las personas que son vulnerables son las personas que van a tener más problemas con el COVID-19. El uso de la vacuna en su familia, en las personas que puede vacunar es lo más importante. El uso de las herramientas que hemos hablado son tan importantes. El uso de mascarillas, el uso del distanciamiento físico, el lavado de las manos, todo, todo tan importante. Solo tengo un resfrío, ¿debo ponerme en cuarentena si doy positivo en una prueba de COVID? Sí, aunque tenga síntomas leves, si tiene una prueba positiva de COVID es necesario que se ponga en aislamiento. Yo creo que es lo más importante que uno puede hacer, no solamente para cuidarse a uno mismo, pero también para proteger a otras personas en su familia, en su comunidad y en su trabajo. Reconozco que para muchos de nosotros cuando vivimos con otras personas es muy difícil aislarnos, pero es importante de hacer lo mejor que podemos. Una manera que podemos evitar los contagios entre personas que viven juntos es, por ejemplo, tratar de evitar de compartir el baño, tratar de que la persona que está enferma esté en un cuarto, que esa persona use mascarilla si es que tiene que salir y también los demás en la casa que usen mascarilla. No compartir comida, tratar de tener una buena ventilación, si se puede abrir ventanas. Esa es una manera de que podemos aislarnos aún estando viviendo con otras personas. Solamente tiene que crear un lugar donde uno pueda quedarse separado de otras personas y obviamente el uso de mascarillas, como usted dice, a todo momento es mucho, mucho y muy importante. Terminará alguna vez el COVID-19. Quisiéramos que eso fuera la verdad, pero en realidad esto no va a ocurrir. Pensamos que el COVID-19 va a seguir la trayectoria que ha seguido la influenza, la gripe, por la cual nos vacunamos todos los años. O sea que en realidad la posibilidad de que el COVID-19 desaparezca de una vez es poca. Es cierto y creo yo que una visión optimista es de que el COVID esté con nosotros para siempre, pero que no sea tan disruptivo, de que la gente pueda seguir con su vida. Pero lo importante es de que no ha terminado la pandemia, aún hay contagios, aún hay personas que están en el hospital luchando por sus vidas. Entonces hay que disfrutar este tiempo, pero también no bajar la guardia y saber que posiblemente este virus esté siempre con nosotros. Y también es importante decir que estas herramientas son las que nos van a ayudar a seguir adelante, a gozar nuestras vidas, a hacer las actividades que no hacíamos anteriormente. Pero el vacunarse, el uso de mascarillas, el distanciamiento, el lavarse las manos, algo tan importante que no nos debemos de olvidar. Visita másfuertesoregon.org y encuentra las respuestas de los doctores a tus preguntas sobre la vacuna contra el COVID.